Un motociclista perdió la vida al ser embestido por un auto que circulaba por carretera de Guadalajara-Chapala, a la altura de la colonia Las Liebres de Tlaquepaque. Los hechos ocurrieron cuando el auto Volkswagen Gol circulaba por el acotamiento de la vía carretera a más de 100 kilómetros por hora. El motociclista circulaba a baja velocidad por la zona y es embestido por la parte trasera. La magnitud del impacto despedazó la moto y una parte quedó en lo alto de un puente peatonal y otras partes dispersas en un tramo de 50 metros. El vehículo tras el impacto quedó volcado en el camellón y su tripulante logró darse a la fuga. En la inspección el motociclista fue localizado en la zona de banqueta, el mismo ya no contaba con signos vitales.